¿Hasta cuándo Petro dará oxígeno a la dictadura? Editorial El Colombiano Uno quisiera, como colombiano, no tener que dedicarle tanto tiempo a cuestionar al gobierno de Gustavo Petro. Pero, ¿cómo hacemos si cada vez nos sorprende con jugadas que ni siquiera nos esperábamos? Esta semana, por ejemplo, cayó como balde de agua fría la noticia de que, tras dos años de contar con la dicha de no tener que hacer el engorroso trámite de sacar la visa para entrar al Reino Unido, perdimos ese privilegio. Nos habían eximido de la visa gracias al esfuerzo de varios gobiernos y, lamentablemente, durante lo actual, se perdió ese logro. ¿Quién está al frente de nuestra diplomacia en territorio británico para lidiar con este embrollo? Nada menos que el embajador Roy Varelas, muy ocupado en los intríngulis de la política doméstica colombiana. De hecho, se la pasa más aquí que allá. Y lo acompaña en esa tarea nada más ni nada menos que Irene Vélez, quien, tras su cuestionado paso por el Ministerio de Minas, donde promovió el decrecimiento del país, fue recompensada con el cargo de cónsul en Londres. Luego de la tragedia, llegó la comedia. El presidente Petro anunció en su cuenta de Ectis una represalia que puso a temblar a los británicos. Les impuso visa como requisito para entrar a Colombia. Sin embargo, este escrito no busca ahondar en la improvisación de la diplomacia colombiana, sino en algo aún más alarmante de nuestra política exterior. La postura ambigua y complaciente en el gobierno Petro frente al fraude electoral en Venezuela. Es decir, no sabemos qué es peor, si cuándo nuestra diplomacia improvisa o cuándo planea. Lo cierto es que los representantes de Colombia están quedando como cómplices de la dictadura de Nicolás Maduro. Un breve recuento de los hechos. Primero, ante unas elecciones que ya parecían estar viciadas por la suspensión de la principal líder opositora, María Corina Machado, antes de que se llenan las votaciones, figuras cercanas al presidente, como el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y la senadora del Pacto Histórico, Clara López y Gloria Flores dependieron del sistema electoral venezolano, calificándolo como uno de los más sólidos y confiables del mundo. Luego, tras un extraño y prudente silencio inicial, el presidente Petro y el canciller Luis Silberto Murillo emitieron comunicados de prensa e insultos, en los que aludieron a una supuesta coordinación con México y Brasil, cuya función nunca quedó clara. Petro además pedía calma a los venezolanos. Al final, lo que hizo fue darle oxígeno a la dictadura en esa complicada coyuntura en los días inmediatos a las elecciones. La postura oficial no parecía ir más allá de pedir que se publicaran las actas, un reclamo inútil pero que seguía dándole tiempo al régimen. Con el paso de los días, la narrativa comenzó a cambiar. Petro sorprendió con un mensaje fuera del lugar en el que proponía un supuesto frente nacional, reinterpretando la historia política de Colombia para sugerir que la oposición venezolana, que venció legítimamente las urnas a un dictador, debía formar un gobierno de cohabitación transitorio con él. A esta serie de mensajes tibios, que seguían dando oxígeno al régimen de Nicolás Maduro, se sumó un discurso de Petro ante la Unión en septiembre, en el que calificó a Venezuela y Cuba como países rebeldes que no encajan, y que por ello son bloqueados económicamente. Así comenzó Petro la transición sobre el régimen venezolano de victimario a víctima, un giro en la narrativa que se consumó en las declaraciones de la semana pasada. Petro salió a decir que las elecciones presidenciales del 28 de julio en el país vecino habían sido un error. ¿En qué concepto de democracia cabe decir que las elecciones son un hedor? Elecciones, además que el gobierno Petro, como pocos otros, impulsó incluso organizando en abril una cumbre sobre el tema en territorio nacional. Y enfatizó en que no puede haber un voto libre si existe un bloqueo. Petro introduce entonces un nuevo enfoque al plantear las comunas elecciones fracasadas, y al echarle la culpa a ello a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Igualó con un absurdo, malabar, retórico. El fraude con las sanciones. A esta voltereta argumentativa se sumó el canciller Murillo, quien hace pocos días afirmó que las elecciones en Venezuela no habrían sido completamente libres. Pero, al igual que Petro, decidió equiparar las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea con el comportamiento criminal del régimen venezolano en su persecución sistemática contra la oposición. En su declaración omitió mencionar el burdo fraude electoral que para nuestro cuerpo diplomático parece ser un tema menor. ¿De verdad no les da pena ser cómplices de uno de los fraudes electorales más descarados que ha visto América Latina en décadas? Aún peor, ¿no les da pena encubrir la dictadura con esta nueva narrativa? Ahora surge que Nicolás Maduro ha invitado a Gustavo Petro a su posición el próximo 10 de enero, a lo que el canciller Murillo responde que la invitación se responderá en su momento, subrayando que sin actas no hay reconocimiento. Esperemos que esta última postura a un crimen suficiente se mantenga. Sin embargo, con tanta gimnasia argumentativa para justificar la complicidad, ¿quién sabe qué puede suceder?